Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como restablecer Firefox Quantum para reparar los errores, modo seguro, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Mozilla ha pretendido desde hace mucho tiempo competir directamente contra el popular navegador líder del sector Google Chrome, con su propuesta denominada Firefox. Con ella y a base de actualizaciones, su software ha evolucionado de gran forma, tanto en funcionamiento como en aspecto e incluso seguridad. Mozilla lleva varios años entre nosotros, lo cual ha generado que con el paso del tiempo modifique el nombre de su navegador. Uno de los términos más populares que tuvo fue Firefox Quantum, reconocido principalmente por la velocidad y las mejoras de diseño que ofrecía su actualización. Sin embargo, en la actualidad no se llama así, ya que posee como nombre Firefox Browser. Si utilizas este excelente navegador en tu ordenador, hoy en día, una de las cosas que debes aprender a hacer es iniciar sesión en el modo seguro, para resolver problemas o incluso reparar errores. Esta función desactiva la aceleración de hardware, restablece temporalmente determinadas configuraciones e incluso deshabilita los complementos como las extensiones y los temas que pueden causar problemas. Además, resulta de bastante ayuda para comparar el comportamiento de Firefox en modo normal con su comportamiento en modo seguro e identificar la causa del inconveniente. Pues bien, para que aprendas a entrar en esta modalidad, lo primero que tienes que hacer es cliquear sobre el botón de menú que se refleja con tres líneas horizontales en el navegador. A continuación, presiona sobre el apartado ayuda. Entre dichas opciones vas a buscar y seleccionar en la que dice modo de resolución de problema. Seguidamente vas a presionar en reiniciar. Te aparecerá una ventana en la cual debes presionar en abrir. Así Firefox arrancará con el modo seguro. Una vez hecho esto, vas a poner a prueba su comportamiento al momento de abrirse y verifica si el problema desaparece. Tienes que saber que no lo causa una extensión o tema, sino que pueden ser los plugins o los cambios realizados en la configuración de preferencias del navegador que no se deshabilitan en esta modalidad. En el caso de que el problema no ocurre en modo seguro, lo más probable es que el causante sea una extensión, un tema o una aceleración del hardware. Para que puedas salir de esa función, solo ve hacia las tres líneas de arriba a la derecha y pulsa sobre ellas. Luego presionas en salir y posteriormente abres el navegador como normalmente lo harías. De esa manera restablecerás Firefox Quantum o Firefox Browser a como estaba antes, fuera del modo seguro. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!